Aunque no lo vi Siempre has estado aquí Como un río en mí No has dejado de fluir Como lluvia fresca Tu palabra me renueva Y mi alma se sacia de ti Y hoy sé que Estuviste aquí desde antes de nacer Me cuidaste y cantaste sobre mí Una canción de amor Y hoy sé que En el invierno fuiste mi calor Mi escudo en la guerra Mi protector Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Si llegué hasta aquí Solo fue gracias a ti Cuando herida fui Tu presencia estuvo ahí Como lluvia fresca Tu palabra me renueva Y mi alma descansa en ti Y hoy sé que Estuviste aquí desde antes de nacer Me cuidaste Me cuidaste y cantaste Sobre mí Una canción de amor Y hoy sé que Y hoy sé que En el invierno Fuiste mi calor Mi escudo en la guerra Mi protector Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Estuviste en la guerra Estuviste en mi pasado Y hoy te tengo aquí Y hoy te tengo aquí Y hoy te tengo aquí Mi futuro está en tus manos Mi destino son tus brazos Y hoy sé que Estuviste aquí Desde antes de nacer Desde antes de nacer Me cuidaste y cantaste Sobre mí Una canción de amor Y hoy sé que En el invierno Fuiste mi calor Mi escudo en la guerra Mi protector Siempre has estado aquí 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 Mi Dios Gracias. Gracias. Gracias.